No podía ver nada a la distancia, más que una densa niebla. Tenía el cuerpo rígido por haber estado nadando casi 16 horas seguidas. Fue tanta la incertidumbre de no saber cuánto faltaba, que ese día Florence renunció. Esto es Una Luz en el Camino. El título del tema de hoy es La Fe que Vence la Niebla. Florence Chadwick ya era la primera mujer que había recorrido a nado el Canal de la Mancha. Ahora, a los 34 años, su meta era ser la primera mujer en nadar desde la isla Catalina hasta la costa de California. Fue entonces que una mañana de julio, pero de 1952, con el mar helado y con una densa niebla, que apenas la dejaban ver los botes de ayuda, se tiró al agua para cumplir su sueño. A la par, en uno de los botes, su madre y su entrenador iban alentándola. Cuando ya habían pasado casi 16 horas, le decían que no faltaba mucho y la instaban a no abandonar. Pero lo único que ella veía era la niebla, y faltando solo 700 metros, pidió que la sacaran. ¿Te imaginas estar nadando durante tanto tiempo y quedarte solo a unos pasos de lograrlo? Ese mismo día, cuando todavía se estaba calentando el cuerpo, Florence dijo, No es que quiera poner excusas, pero si hubiera podido ver la costa, lo habría logrado. O sea, lo que la hizo abandonar no fue el cansancio ni el frío del agua, fue el hecho de que no pudo ver su meta. Es acá donde veo una similitud con la vida misma, porque no sé si te pasó, pero muchas veces, como seres humanos, pasamos por desánimos o nos sentimos tentados a abandonar, porque los problemas nos hacen perder de vista nuestro objetivo. Luego, dos meses más tarde, Florence Chadwick hizo un nuevo intento. Esta vez, a pesar de la niebla, nadó con una fe intacta. Sabía que en algún lugar detrás de la niebla había tierra, y esta vez lo logró convirtiéndose en la primera mujer en cruzar el canal de Catalina, superando en dos horas el récord masculino. Desde esta hazaña, una de sus frases más populares fue, mantengo una orilla mental en mi mente mientras nado. Ahora te pregunto, ¿dónde quedaron esos sueños y proyectos que no pudiste realizar? ¿No vale la pena volver a intentarlo o soñar con nuevos planes? Si dejamos de soñar y perdemos la capacidad de perseguir metas, nos limitamos a existir en lugar de vivir plenamente. Tal vez el secreto de la perseverancia lo podemos encontrar en las palabras de Pablo cuando dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En relación al tema de hoy, me gustaría ofrecerte la revista Evidencias, que podés solicitar gratuitamente de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!